Lo nuestro es tener dos encuentros. Jueves 4 de abril, a las 7 de la noche por VIX. La monarquía tendrá una fuerte misión, tratando de derribar a los melenudos. Atlético Morelia contra Leones Negros. Y a las 9, cámbiate a Zona 2DN. Porque el equipo del pueblo y los coyotes buscan el triunfo en... Tepatitlán contra Tlaxcala. Solo en la Liga Expansión MX.